Son todos tus éxitos y la nueva batería musical que busca 97.99.9, ZAMTA MEGA Después de tanto me gustas, ¿por qué sé yo? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes para ser tu ser? Otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Para besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer, sentirte otra vez Es solo que te miran cada vez, viajar al pasado y desgatar Es el momento que si yo no me empiezo, la llana del día Eran noches que nunca terminan Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos, a los que hicimos Una solida que nos tiramos de la misma vista Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos, a los que hicimos Una solida que nos tiramos de la misma vista